Soy la Nariz de Oro y esto es el Rock del Payaso dedicada para todos los que no se levantan a bailar en las fiestas y esto dice a su música monstruosa El Rock del Payaso va a comenzar La Nariz de Oro se va a hacer bailar Este rojo no te va a cantar El Oro y el Oro, la Colografía El Oro y el Oro, la Palabra El Oro y el Oro, la Palabra El Oro y el Oro, la Palabra Ven y le da a esta gran pesar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!